No le tires No le tires de la rienda Deja correr el caballo No le tires de la rienda Que puede sequear un día Quieras correrlo y no puedas Deja correr Quieres el caballo No le tires de la rienda Tú eres como las gallinas Cuanto más hablas más pierdes Tú eres como las gallinas Que se ponen a escarbar Y se echan la tierra encima Cuanto más hablas Amas pierdes Amas pierdes Amas pierdes Amas pierdes